Bueno, ya vamos a cerrar esta tarde, ya va cayendo la noche y nosotros nos vamos contentos. Hoy, hoy traigo memoria, cuando en el barrio de Antioquia comenzaron a fundar una pequeña congregación y yo vivía cerca de esta congregación y yo creyéndome más a mis padres, porque hay gente que se quiere más a mis padres, que hay gente que más a mis padres de los que estaban allá predicando, mientras el pastor predicaba la palabra de Dios, así tuvo la fe en nuestros hermanos, hay de voz que ahora, yo desde allá de mi casa le gritaba al pastor, burlándome del pastor. Lo que yo no sabía era que de mí también algún día se iban a burlar mientras yo predicaba en el Evangelio. Pero esas cosas ya no importan. Ahora lo importante es que conocimos la verdad, que vivíamos equivocados y que reflexionamos y que gracias a Dios, hoy no nos avergüenza hablar del Señor Jesús. Saludo a todos los hermanos que están conectados y voy a cerrar con un testimonio, un testimonio para reflexionar, porque estamos indicados hoy, según en Caucasia, en el barrio de más alto estrato. Y yo sé que tiene que ver con lo que hoy voy a cantar. Dice un varón de Barranquilla, que un amigo de patria, un amigo de infancia, se convierte al Evangelio y comienza a levantar una familia, pero el hombre muy humilde, muy pobre, pero muy generoso de corazón. Un día se le dio por comprar unos ladrillos y comprar cementos, cemento y empacar por libras, por kilos, y llenó una carretilla y comenzó a meter las calles cemento y ladril por libras. Y este hombre, Dios lo bendijo tanto, que llegó a tener varias ferreterías. El negocio funcionó tan bien que montó varias ferreterías. Este hombre cuando ya se llena de dinero, entonces ya dejó de congregarse, ya dejó de ser generoso con la obra de Dios, y comenzó a contratar niñas, porque eso hacen los ricos. Eso hacen los hombres ricos, que no deben a Dios, comienzan a contratar niñas y dejan a sus esposas en casa, y se van a los moteles, y comienzan entonces a poner a los niños a hacer strip para ellos. Y esto hizo este hombre. Comenzó a contratar niñas, y Dios comenzó a quitarle todo lo que le había dado, porque hay gente que cree que lo que tiene es de él. Y no se acuerdan que eso se lo dio Dios. Comenzó Dios a quitarle todo lo que tenía, y este hombre volvió a quedar pobre de nuevo. Con una vergüenza enorme, consiguió el pasaje y se fue a venir a los Estados Unidos. Y para el año en que yo escucho el testimonio, este hombre estaba lavando platos en un restaurante en los Estados Unidos, no por un sueldo o por un sueldo, sino para que le dieran de comer. Sus hijos lo abandonaron, su esposa lo abandonó, quedó sin amigo, y yo escuchando el testimonio, escribí esta canción, y la titulé, Para que no olvides. que se acepte mora a Dios, que se acepte mora a Dios, que se acepte mora a Dios. Y con esfuerzo a sus hijos levantó, el negocio se crecía cada día, llegó a tener una ferretería, al tiempo ella no era una y a dos, el daba riesgo en la iglesia con gozo, como Dios contra los tres generosos, este gran negocio se multiplicó, y en las calles no se oyeron rebonando, el ruido de aquella carreta cesó, ahora hay el puño, dinero en los bancos, y hasta un flamante carro se compró, ya no le llaman el carrerillero, el don culano su vida cambió, expontentado y lleno de dinero, pero escuchen esto, lo que le pasó, expontentado y lleno de dinero, esperé y le cuento lo que sucedió, puse la sabiduría, que se acepte mora a Dios, puse la sabiduría, que se acepte mora a Dios, pa' que no olvides un día, de dónde fue que él te sacó, pa' que no olvides un día, de dónde fue que él te sacó, la tierra y su plenitud, en la que obado los hijos, los hijos, y los bienes que tienes, te los dio Dios, no te olvides, no te olvides, no vueles a mal, por Cristo, eso es lo, escuché esto, hay un adagio, que dice que el perro, baila por la planta, y esto sucedió, llegaron las, que bailan por dinero, las que se quitan, la ropa ligero, y el corazón de aquel hombre, se dañó, en el templo, ya no se ve ni un día, se están cayendo, las perreterías, y en todos los negocios, ya fracasó, ella no enfrenta, ni tiempo en la iglesia, se volvió loco, perdió la cabeza, y por último, hasta la esposa de Bo, ya que los pobres, aquel gran potentado, sus amigos, y hasta sus hijos, perdió, no tiene casa, ya no tiene carro, y hasta la carreta, desapareció, se fue a lavar, platos americanos, hoy trabaja, por un bocado, de arroz, ahora vive triste, ya vergonzado, solo porque un día, se olvido de Dios, ahora vive triste, ya vergonzado, solo porque un día, se olvido de Dios, usen la sabiduría, ese es el temor a Dios, usen la sabiduría, ese es el temor a Dios, para que te olvides un día, para que te olvides un día, de donde fue, que Él te sacó, y esto es para que reflexiones, en esta tarde, que por mucho dinero que tengas, eso es de Dios, por mucho afano, por muchas comodidades, no pides, que todo es de Dios, que el día que Dios, quieras de la vida, y que la raíz de la humanidad, me darás como iniciante, te da la rocanza y la sabiduría, solamente Dios merece la gloria, la honra, y el poder, bendecimos, a todos los que están en Facebook, a todos los que nos escucharon, en esta tarde, bendiciones para todos, yo soy el pastor Walter Sorral,